Hermilo Arcosmay, representante de Acción Nacional, aprovechó la sexta sesión ordinaria del INE para hacer escuchar otra queja. Ahora contra la publicidad que desplegó el Instituto Electoral del Estado en el municipio de Carmen y que según el panista beneficia a ese ayuntamiento. A unos días de empezar el proceso electoral, el ayuntamiento del Carmen desplegó toda una publicidad de obras inclusivas pasadas a su administración. Esto desde luego demuestra un favoritismo hacia un partido político debido a que todos los ayuntamientos de este estado están gobernados por el Partido Revolucionario Institucional. Garantice la certeza en el proceso electoral que evite que los gobiernos municipales hagan uso de esta propaganda política para favorecer al partido al que pertenecen. Aunque reconoció que luego de quejarse ante el IEC la propaganda fue retirada, exhortó al INE a vigilar que la situación no se repita. Durante esta sesión, el vocal del Registro Federal de Electores, Ernesto Rodríguez, dio a conocer que por lo menos 3.000 credenciales de elector no han sido recogidas y si al 1 de marzo no son entregadas, serán resguardadas en una bóveda de seguridad. El próximo domingo es la fecha límite para que todos los ciudadanos que realizaron algún trámite, los que no hubo con la atención ciudadana que están operando en nuestro estado y desde el año pasado, acudan a recoger su credencial para votar el sector electoral. Con imágenes de Alejandro Borges, edición de Rodrigo Cerón, Tiberio Chávez, Telemar Noticias.